Noticiero Ciudadano Noticiero Ciudadano Noticiero Ciudadano Parte de la agenda en España incluye una audiencia con el rey Felipe VI, almuerzo con representantes de gremios empresariales, reuniones con asociaciones de migrantes ecuatorianos y una audiencia con el presidente español Mariano Rajoy. En septiembre pasado la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa mantuvo un encuentro con su homólogo español Alfonso Dastis en el marco del 72º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En esa ocasión abordaron temas referentes a la relación bilateral y confirmaron la visita presidencial inicialmente programada entre el 15 y el 18 de diciembre. Luego de sus actividades en Europa, el presidente de la República tiene previsto arribar a Ecuador el 20 de diciembre. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano Personalidades destacan la lucha de Ecuador contra los paraísos fiscales, quienes fueron parte del evento Crisis Ecológica y Conflictos Geopolíticos por un Planeta Sostenible, organizado por Ecuador en su calidad de presidente pro témpore del G77 más China. Personalidades como Amina Mohammed, secretaria adjunta de Naciones Unidas, Susana Ruiz, representante de Oxfam, y Ravi Bangar, representante de la canciller de la India, destacaron el rol del Ecuador en la lucha contra los paraísos fiscales y coincidieron en la necesidad de eliminarlos para garantizar el financiamiento de desarrollo de los países del sur global. Durante la sesión sobre justicia fiscal y financiamiento para el desarrollo, que fue parte del evento Crisis Ecológica y Conflictos Geopolíticos por un Planeta Sostenible, organizado por Ecuador en su calidad de presidente pro témpore del G77 más China, las mencionadas personalidades explicaron por qué los paraísos fiscales frenan la posibilidad de generar mejores condiciones de vida para la población. Es fundamental que estemos acompañados en este recorrido por el papel de países, especialmente de países del sur. No puede haber equidad social sin justicia fiscal y es algo que tiene que venir también desde el sur, desde el sur global. Oxfam es una de las primeras organizaciones en denunciar a los paraísos fiscales. En este sentido reconoció el papel que ha jugado el Ecuador en la lucha por la justicia fiscal global. Sin embargo, no hay país que haya logrado realmente resultados positivos en la lucha contra la desigualdad sin contar con un sistema fiscal que sea robusto y bien diseñado. Actualmente Ecuador lidera la iniciativa para la creación de una normativa internacional vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Leonardo Orlando, director general del SRI, quien participó de este encuentro, explicó las acciones que se han ejecutado para combatir este flagelo. Cada dólar que se deja de recaudar por el uso abusivo de tramas locales o internacionales son menos recursos para salud, educación, justicia, seguridad y protección social a los más vulnerables. Por su parte, la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa afirmó que es urgente conformar un nuevo pacto ético internacional para combatir los paraísos fiscales y exigir a las empresas un comportamiento acorde al respeto de los derechos humanos. Se puede explicar la inequidad en el mundo y la enorme desigualdad por la existencia de mecanismos que permiten concentrar la riqueza en pocas manos relacionados a la evasión tributaria y a los paraísos fiscales. El evento de alto nivel se desarrolló en el Centro de Estudios para América Latina Ciespal y tuvo como objetivo construir un multilateralismo fuerte para los pueblos del sur global. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Este 13 de diciembre a las 16 horas se instaló la audiencia en la Corte Nacional para dar lectura a la sentencia en el delito de asociación ilícita en el caso de Brecht. Tras dar indicaciones, el juez ponente Edgar Flores Mier comenzó a dar lectura detallada de los argumentos y partes procesales. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a seis años de prisión al vicepresidente de la República, Jorge Glass, al considerarlo autor del delito de asociación ilícita y que favoreció contratos públicos a cambio del pago de retribuciones dentro de este caso de Brecht. También se sentenció a seis años de reclusión al tío de Glass, Ricardo Rivera y a Edgar Arias, Carlos Villamarín, Ramiro Carrillo, por participar como autores en el delito de asociación ilícita. El Tribunal también aceptó el pedido de la Fiscalía en cuanto a la reparación integral para el Estado superior a los 33 millones de dólares. Mientras tanto, Gustavo Mazú, José Rubén Terán y Kepler Verduga, el Tribunal de la Corte Nacional dictaminó 14 meses de prisión considerando el acuerdo de cooperación eficaz que realizaron con la Fiscalía. El Tribunal de la Corte Nacional también ratificó el estado de inocencia de Diego Cabrera y dispuso se levanten las medidas cautelares que pesan en su contra. Fue inaugurado por el presidente de la República... La ministra es quiteña de nacimiento con estudios de Historia Pura por la Universidad Católica del Ecuador. Tiene más de 30 años de experiencia como consultora en diseño e implementación de políticas y programas de atención y protección para niños y adolescentes. En otro tema también le contamos que alrededor de 527 estudiantes con discapacidad intelectual y psicosocial rendirán el examen CER BACHILLER este miércoles 13 y jueves 14 de diciembre. Aproximadamente 527 estudiantes con discapacidad intelectual y psicosocial así como todo tipo de discapacidad con compromiso intelectual rendirán la evaluación alternativa del examen CER BACHILLER este miércoles 13 y jueves 14 de diciembre. Esta evaluación que aplica el Ministerio de Educación en coordinación con INEVAL, CENESID y CONADIS se realizará en las distintas sedes de evaluación establecidas por los distritos educativos correspondientes. Asimismo, alrededor de mil estudiantes con discapacidad física, auditiva y visual rendirán el examen CER BACHILLER a cargo de INEVAL el próximo 29 de enero de 2018. Ellos contarán con una hora extra apoyos visuales y auditivos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Más adelante en su Noticiero Ciudadano. Primera ministra británica confirma que el acuerdo final del Brexit se votará en el Parlamento. Inicio de Espacio Promocional Existe un lugar en el centro del mundo, Ecuador, donde un hermoso cielo azul escolta a gigantes de tierra cubiertos por glaciales milenarios y nieves perpetuas que son iluminadas por el intenso sol ecuatorial. La ruta de los volcanes es admirar el volcán activo más alto del mundo, el Cotopaxi o el punto más cercano al sol, el Chimborazo. Es disfrutar del Cayambe, el único volcán cruzado por la línea Ecuador. Es vivir la aventura extrema. Es adentrarse en la mítica cordillera de los Andes y disfrutar de bosques nublados que esconden diferentes especies de flora y fauna endémicas. La avenida de los volcanes constituye un espectacular atractivo turístico que se muestra en todo su esplendor, especialmente entre los meses de junio y agosto. Estas forman dos hileras, la cordillera occidental y la oriental, en las que se distribuyen montañas, valles y hondonadas. Recorrer mágicos paisajes que sorprenden y enamoran desde Carche hasta Loja. Apreciar la belleza de la naturaleza, amar la vida de manera pura e intensa, es visitar la ruta de los volcanes. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Si conoces a un niño o niña que ha sido víctima de abuso sexual, busca protección inmediata y denuncia. No dudes en hacerlo. La vida de ese niño puede cambiar si tú le ayudas. Ahora que lo ves, di no más. Fin de Espacio Promocional. Fin de Espacio Promocional. El presupuesto destinado para educación se ha tomado en cuenta la creación de nuevas partidas para el sector docente. El objetivo es mejorar y fortalecer el sistema educativo nacional. El gobierno nacional prioriza la inversión en educación en el país. El presupuesto del Ministerio de Educación tendrá un incremento del 16%, que equivale a 529 millones de dólares adicionales a los recibidos en 2017, que ascendió a 3.322 millones. El ministro de Educación, Fander Falconi, informó que para 2018 se prevé la asignación de más de 307.7 millones de dólares que se destinarán a la recategorización docente, creación de partidas para directivos y personal de los departamentos de Consejería Estudiantil de ESE. El anuncio lo dio en rueda de prensa realizada en la Coordinación Zonal 3 de Educación en Ambato. La autoridad educativa mencionó la creación de 5.936 partidas de directivos a nivel nacional, entre estos 3.567 directores y rectores, 1.041 inspectores generales, 236 subdirectores, 187 subinspectores y 905 partidas para vicerectores. Dentro del presupuesto está planificada la creación de 4.200 partidas, para lo que se destinará 67 millones de dólares del total anunciado. Esto con la finalidad de fortalecer a nivel nacional los departamentos de Consejería Estudiantil, mientras que para atender los temas de recategorización docente se prevé la asignación de 34 millones. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Atención, la Policía Nacional desarticuló a una organización delictiva dedicada a servicios ilícitos para la obtención de licencias y matrículas de la Agencia Nacional de Tránsito. El Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, ejecutó el operativo Sinergia 3, que logró desarticular a siete organizaciones delictivas en varias provincias del país. Los servidores policiales encontraron evidencias que vinculan a las organizaciones con los presuntos delitos de asociación ilícita y concusión. Por medio del pago de altas sumas de dinero, donde están inmersos funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, gobiernos autónomos descentralizados y Comisión de Tránsito del Ecuador. Estas organizaciones ofrecían servicios ilícitos como aumento de frecuencias de transportes interprovinciales, obtención de licencias profesionales, cambio de categoría de licencias, recuperación de puntos en licencias de conducir, matriculación de vehículos y demás trámites para la obtención de documentos habilitantes en materia de tránsito. Durante el operativo se realizaron 51 detenciones y 48 allanamientos, de los cuales se detuvieron a 25 funcionarios públicos de ANT, Comisión de Tránsito y GAT municipales de Esmeraldas, Ambato y Cotopaxi, 22 tramitadores y 4 servidores policiales en servicio activo. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La seguridad se fortaleció en los primeros seis meses de gobierno, así lo informaron las autoridades. Los homicidios han reducido en 41 casos en comparación al año anterior. Una reducción del 7% en los 10 delitos de mayor connotación en el país se registra en estos seis meses de gestión, en relación al mismo periodo del año anterior. Así lo informó el ministro del Interior, César Navas, sobre los avances en seguridad ciudadana. Tenemos una disminución de 41 homicidios y asesinatos. En el tema de los femicidios, las autoridades informaron que se tomó acciones con el Ministerio de Justicia. Lo primero que se hizo fue establecer estadísticas comunes y con esos datos consensuados y técnicos se realizó un mapeo sobre dónde suceden los casos. Como sociedad debemos reflexionar es el tema de los femicidios. Tenemos un incremento de femicidios muy importante en relación al mismo periodo del año pasado de siete femicidios. En cuanto a los operativos Fortaleza, se han ejecutado 245 operaciones hasta el 10 de diciembre. A nivel nacional hemos desarticulado 225 organizaciones delictivas. Se han detenido a más de 1.690 personas. Hay armas incautadas, drogas, etc. Otro de los avances es la construcción de unidades de policía comunitaria y unidades de vigilancia comunitaria, con el objetivo de fortalecer el modelo desconcentrado de la institución, que actualmente cuenta con 3.762 nuevos policías. Hemos incorporado en el último semestre a más de 2.000 policías al servicio activo. Asimismo hemos iniciado ya la construcción de UPCs, de UVCs, pero el gran plan, el gran plan que ya tenemos el financiamiento comienza el próximo año, con la construcción de 100 nuevas unidades de policía comunitaria y al menos 6 unidades de vigilancia comunitaria. El Ministerio del Interior ha determinado generar un frente contra esta problemática. Hasta el momento, 42 personas fueron detenidas en cuatro casos que involucran a uniformados y a funcionarios de entidades públicas, por delitos de estafa, asociación ilícita, concusión y contrabando. Justamente estas acciones ubican a la policía ecuatoriana como la segunda de mayor confianza en la región, debido a los procesos de autodepuración y de trabajo en territorio. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y ahora nos vamos a otro ámbito informativo. El Palacio de Gobierno invita a la ciudadanía a conocer la exposición de pesebres navideños. Esto como parte de las actividades que realiza el gobierno con motivo de estas fechas. Con motivo de las fiestas navideñas, en los pasillos de la segunda planta del Palacio de Gobierno, se exhiben varios pesebres, muchos de ellos creados por las hábiles manos de artesanos. En estas creaciones se puede observar la presentación de José, María y el niño Jesús, acompañados de los pastores y reyes magos, elaborados con diversos materiales. Uno de ellos es la fibra de plátano. El resto de pesebres que forman parte de esta exposición están elaborados en varios materiales como textiles, madera, metales, fibras vegetales, piedra, vidrio, entre otros. Trabajos que pertenecen al Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares IDAP, dedicado al impulso y fomento de la artesanía y la cultura popular. Quienes visiten el Palacio de Gobierno también podrán apreciar una muestra de árboles de Navidad, el más grande, ubicado al ingreso de la segunda planta de la sede gubernamental. Este diciembre la tradicional novena se realizará día a día por los sectores de lo social, seguridad, producción, política exterior, económico, infraestructura y recursos naturales no renovables, hábitat y ambiente. Para el 21 de diciembre se tiene previsto que se realice en la Presidencia de la República y el último día en la Vicepresidencia. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El florecimiento de los guayacanes es uno de los eventos naturales más esperados a lo largo del año. Este fenómeno que atrae a turistas nacionales y extranjeros se lo puede observar en Colímez, a 90 kilómetros de Guayaquil. Un espectáculo natural se vive en Colímez, a 90 kilómetros de Guayaquil, con el florecimiento de los guayacanes. Este atractivo se lo puede apreciar en la Hacienda Las Abras, donde cada año con la llegada de las primeras lluvias los árboles se visten de amarillo. Turistas nacionales y extranjeros asisten al lugar para observar esta belleza natural y se espera que el número de excursionistas incremente el fin de semana. Para recibir a los turistas, los pobladores de la zona se han unido para ofrecer diferentes opciones gastronómicas dentro de la hacienda en siete puestos de comida ubicados con estilo rústico. El acceso a Las Abras tiene un costo de 2 dólares con 50 centavos e incluye el servicio de guía para recorrer los senderos. La caminata para apreciar las hojas amarillas es de un kilómetro y dura aproximadamente 45 minutos a una hora. Además de observar el florecimiento, en la Hacienda Las Abras se puede realizar paseos a caballo o en bicicleta, avistamiento de aves y visitas guiadas al Museo de Objetos Tradicionales del Campo. Desde este año se ofrece el servicio de paseos en canoa en un lago de 150 metros y tiene un costo de un dólar por persona. Es importante tomar en cuenta que el florecimiento dura una semana, ya que existe de seis a siete días desde que la flor empieza a abrirse hasta que cae al suelo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La primera ministra británica confirma que el acuerdo final del Brexit se votará en el Parlamento. Esta y otras noticias en el siguiente resumen. El narcotraficante, considerado el más buscado de Brasil, fue detenido el miércoles en la ciudad paraguaya de Encarnación, 350 kilómetros al sudeste de Asunción. Marcelo Fernando Piñeiro Veiga, alias Marcelo Piloto, proveía drogas, armas y municiones al Comando Vermelio, la mayor facción criminal de Río de Janeiro. Estaba escondido desde hacía años en Paraguay. La semana pasada, una operación de 3.000 hombres había capturado a alias Rogerio 157, considerado jefe del tráfico de drogas en La Rocinha, la mayor favela de la ciudad. Río vive desde hace unos meses una escalada de violencia que motivó el despliegue en julio de 8.500 militares para asistir a las fuerzas de seguridad. Más de un millón de personas viven en las favelas de Río y diversas facciones se disputan a balazo su control. Tokio cumplirá los plazos en la organización de los Juegos Olímpicos de 2020. Así lo aseguró el miércoles el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, quien insistió en buscar oportunidades para reducir costos. La siguiente versión del presupuesto estará completada para el final de este año, y la veremos cuando lleguemos a Pyeongchang para los Juegos de Invierno en febrero. Los planes originales para el nuevo estadio olímpico fueron modificados hace dos años por el primer ministro Jin Soabe, tras el enojo de la población por su valor de 2.000 millones de dólares. Las autoridades del COI han llamado a Tokio a esforzarse para reducir el presupuesto general, que ronda los 12.000 millones. El próximo presidente de Chile heredará una economía en desaceleración, pero que recibirá en los próximos años el impulso del alza del precio del cobre. Según analistas, el valor del metal se ubicará en promedio por encima de los 3 dólares la libra física durante 2018. La mejor noticia que podría tener una economía chilena que depende del cobre para crecer. Yo creo que los próximos años van a ser testigos de un ciclo de precios altos nuevamente. Por lo tanto, eso ayuda bastante a los ingresos del fiesto, ayuda bastante a que las cuentas fiscales sean favorables, y sin duda que cualquier gobierno que disfrute de esta situación va a tener un margen de acción mucho mejor. Los analistas advierten de todas formas que la fiesta puede ser efímera si el próximo gobierno no logra mediar con éxito entre las demandas ambientalistas y las compañías. Debido a la presión de las comunidades locales, este año el gobierno terminó frenando un megaproyecto de hierro y cobre en la región norteña de Coquimbo, cerca de una reserva de pingüinos. Quien se ha electo en el balotaje del domingo tendrá además la oportunidad de resolver el destino de una ley heredada del dictador Augusto Pinochet que obliga a la compañía estatal Codelco a entregar a las Fuerzas Armadas el 10% de sus ingresos. Tanto el opositor derechista Sebastián Piñera como el oficialista de izquierda Alejandro Guillé tienen planes para modificarla. El acuerdo final del Brexit será sometido al voto del Parlamento Británico. A ello se ha comprometido la primera ministra Theresa May. Lo ha hecho poco antes de que la Cámara de los Comunes vote una enmienda impulsada por miembros de su propio partido para obligarla a hacerlo. Un grupo de diputados Tories ha presentado una enmienda al proyecto de ley de retirada de la UE exigiendo garantías legislativas para que el Parlamento pueda pronunciarse sobre el pacto entre Londres y Bruselas e introducir enmiendas, algo que rechaza el gobierno. Dicho proyecto de ley es el que transpondrá la legislación comunitaria a la británica. Me complace confirmarles que el acuerdo final de salida alcanzado por el Reino Unido y la UE será votado en ambas cámaras del Parlamento antes de su entrada en vigor. El líder de la oposición laborista no ha hablado del Brexit en esta sesión parlamentaria, pero se espera que apoye la enmienda de los Tories rebeldes que abriría la puerta a que los diputados reescribieran partes del acuerdo. Aquí finalizamos, muchas gracias por habernos acompañado. Conmigo será hasta el día de mañana a las 7 en punto. Que tengan una excelente noche y que descansen. Usted está viendo Tele Ciudadana. Tu voz.